bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 105 mbmi m.2 máxima velocidad recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz.colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre la historia del mbmi que es el mbmi y también hablaron sobre el pci express david que es mbmi mbmi es una interfaz de controlador del host esa es la definición teórica también es un protocolo de almacenamiento lo que hace es que mbmi asigna comandos de entrada y salida directamente a la cpu admite 64 mil comandos mientras que sata solamente admitía 256 y la condición es que funciona solamente con pc y express no se puede hacer con otra cosa porque es más rápida que las unidades de estado sólido sata se comunica directamente con el sistema y presenta una latencia de solamente 2.8 microsegundos que es muy baja comparación de sata más de un millón por envío mientras que en sata solamente tendríamos creo que eran 100 mil entonces lo que estamos cambiando es muchísimo muchísimo es muchísimo en términos de velocidad real en términos de lo que habla manuel que eran 600 mega 600 megabytes por segundo en sata aquí tenemos o podemos llegar a 3600 megabytes por segundo seis veces más rápido y si las unidades de estado sólido son rápidas pues imagínese ahora con con mbmi cómo nos va cómo nos va a ir no finalmente nuestros expertos hablaron sobre qué es pc y express periferal component interconected express o sea interconexión de componentes externos tiene cuatro tamaños principales por 1 por 4 por 8 y por 16 en la versión de 3.0 es 16 gigas por segundo en la versión de 4.0 32 por segundo en la versión de 5.0 será de 64 gigas por segundo si quieres saber más sobre pc y express sobre mbmi y porque esta nueva tecnología es aún más rápida te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último te recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti